Te voy a hablar de una herramienta muy fácil de entender a la par que revolucionaria. A partir de ahora contarás con un recurso tan sencillo y a la vez tan potente que te simplificará la vida hasta puntos insospechados. Muy buenas a Tracto-ra. Como mujer heterosexual, y por favor corrígeme si me equivoco, acosarte con un chico de buen ver no es algo complicado. Sabes que usando tu arma más poderosa, cualquier noche que salgas, lo tienes chupado. ¿Que de qué arma estoy hablando? Aquello por lo que cualquier hombre, en su sano juicio, es capaz de desarrollar tortícolis. Tus curvas, tus proporciones, tus labios, tu mirada, tu contoneo, tu manera de reír. En definitiva, cuán hábil eres para lucir tu belleza, independientemente de que ésta sea legítima o mérito del maquillaje o la cirugía. Pero sí, aunque hasta la fecha te hayas resistido a aceptarlo, los hombres, a nivel subconsciente, somos muy básicos y nos atrae lo que nos atrae. ¿Qué es eso? Dos simples rasgos. Fertilidad y salud. Evidentemente, eso no significa que vayamos como locos buscando fecundar a todas las hembras que encontramos con esos rasgos. Menos mal que el neocórtex, la parte del cerebro responsable del raciocinio, afortunadamente se ha desarrollado en algunos de los representantes masculinos. Pero sea como fuere, aunque pongamos preservativos de por medio, cuanto más fértil y saludable nos parezca una mujer, más ganas de encalomarla con todo lo gordo vamos a tener. Yo lo digo, indudablemente, para encalomarte con todo lo gordo. Si te interesa saber cómo potenciar esos dos rasgos, ya sabes, cuídate, alimentación y ejercicio. Sométete a un estrés moderado, aquel que te cueste y con esfuerzo consiga superar. Tener una vida nutritiva y apasionante, conoce lugares y culturas distintas a las natales. Rodéate de seres que te quieran y te apoyen, pero que lo hagan de verdad, no proporcionándote una vida fácil, sino ayudándote a fortalecerte, a crecer y a ganar poder en todas las áreas de tu vida. Y con eso y poco más lo tienes. Fácil, ¿verdad? Pero tú no estás aquí por algo tan simple. Tú estás aquí porque a pesar de cumplir con todos los requisitos anteriores, no haces más que encontrar ranas disfrazadas de príncipe, por lo que estás comprometida a encontrar a un verdadero atractor. Ese hombre que es la versión más atractiva de sí mismo. No solo por su apariencia, sino por su presencia. Es decir, por el conjunto de cosas que aparenta, la apariencia tiene su importancia. No basta con serlo. Además, hay que aparentarlo. Por lo que dice, bonito discurso, puede ser muy embriagador. La misma apariencia puede verse perjudicada o beneficiada con tan solo abrir la boca. Por encima de todo eso, ¿qué hace? Sus actos matizarán ambos su apariencia y su discurso. Y por supuesto, ¿qué comparte contigo? Sintetizando, un hombre que se caracteriza por sustentarse en lo que yo denomino los tres pilares fundamentales. Primer pilar, ha encontrado su propósito, aquello que hace vibrar a su alma. Ese motor, ese fuego interno que le hace perseguir su visión. Independientemente de que el mundo exterior todavía no se haya percatado de su existencia y no le preste atención, o peor aún, lo haya hecho y no le dé su visto bueno. Segundo pilar, tiene cada día más clara su visión. Es decir, aquello que va a materializar, a crear, al poner su don, su propósito, a trabajar al servicio de los demás. La forma en que va a aportar su excelencia para dejar un mundo mejor. Sintetizando, su beneficio existe plenamente si tú también te beneficias. Y tercer pilar, no va a renunciar ni un solo día a su misión. Él es consciente de que para materializar una visión a través de su propósito, el azar juega un papel importante. Pero también sabe que eso es algo exógeno, fuera de su área de influencia. Por eso es que da preferencia a lo que está en su mano, que es poner la dedicación y el esfuerzo necesarios para conseguirlo. Esa es su misión. Encontrar su propósito, forjar una visión en base a éste, comunicarlo a los cuatro vientos para hacerte partícipe de ese proyecto y perseverar en él cada día. Y podría profundizar más sobre esos tres pilares, sin embargo, prefiero hacerte la siguiente pregunta. Como mujer heterosexual, ¿qué opinión te merece un hombre así? Lo sé, irresistible. Pues genial, porque en esta ocasión te voy a facilitar las claves para detectarlos o desenmascararlos. Te voy a ayudar a desarrollar un radar infalible de atractores. Hola, soy Ray Habana, ya sabes, un humilde escribidor que lo único que desea es compartir su conocimiento y experiencias contigo para tratar de evitarte pasar por donde yo considero que es inútil, pero eso sí, persuadirte, motivarte para que pases por donde debes hacerlo. Sí, hay malos tragos innecesarios y que te van a aportar poco, pero hay errores que cometer necesarios para encontrar aquello que anhelas. Teniendo esto en cuenta y simplificándolo muy mucho, si tú que estás viendo este vídeo no consigues eso que quieres, igual no estás haciendo méritos para merecerlo, igual te estás esforzando mucho en algo inútil. ¿Qué tal saber exactamente qué es aquello en lo que tienes que enfocar toda tu energía? Pues por lo pronto, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que eso suceda. ¡Ya lo tienes! ¡Brutal! Una de las primeras habilidades que te aconsejo desarrollar es la capacidad de separar el grano de la paja lo antes posible. El mercado de la carne es muy competitivo, por lo que muchos de nosotros, hombres, nos hemos dado cuenta de que trabajar fuertemente solo en la apariencia puede tener muchas más ventajas que trabajar nuestra persona a nivel profundo. Y desde luego, a corto plazo estarás conmigo en que parece ser así. No todo es solo lo que reluce, así que no te dejes impresionar demasiado por los perfiles abrumadores que encontrarás en cualquiera de las redes sociales. Entiende que eso es solo el escaparate. La tienda de verdad está tras cruzar la puerta. Tampoco me refiero a que te metas en la trastienda de buenas a primeras a ver las calamidades y bajas pasiones, aunque todo se andará. Por lo menos, no te quedes fuera mirando. Entra y deja que tu intuición, tu mente subconsciente, te diga cuáles son las sensaciones que percibe. Es decir, conoce a esa persona. Pero claro, tanto tú como él, al principio vais a tratar de mostrar vuestra cara más bonita. Vais a pretender extender el espíritu del escaparate al resto de la tienda. Y eso está muy bien, porque de alguna manera ambos estáis haciendo un esfuerzo por ser, o más bien mostrar, vuestra mejor versión. La pregunta es, ¿hasta qué punto? ¿Cuán sostenible es ese esfuerzo? Mi consejo para ti, atractora, es que no debería de haber mucha diferencia entre tu yo habitual y el yo que muestras a ese potencial príncipe. Eso significa que te amas y valoras cada día, y no que te lo curras por él mucho más que lo haces por ti misma. Está bien dar un poquito más por él, y de hecho, que te nazca es una buena señal, al menos así lo confirma la ciencia. Pero si hay mucha diferencia, te estás queriendo mal. Aclarado un poco todo esto, vayamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo desenmascaramos a las ranas disfrazadas de príncipes? Te voy a hablar de una herramienta muy fácil de entender, a la par que revolucionaria. A partir de ahora, contarás con un recurso tan sencillo y a la vez tan potente, que te simplificará la vida hasta puntos insospechados. Nada, para agradecérmelo, puedes hacerlo en los comentarios. Te presento los tres niveles de la evolución de la consciencia. Pero antes de pasar a explicarlos detenidamente, quiero destacar y aclarar varias características. Hablo de tres niveles, pero en realidad podrían ser muchos más. Sencillamente, creo que con tres se simplifica al máximo, haciéndolo muy fácil de entender. Luego en la práctica verás que puede haber algo así como niveles intermedios, pero para hacerlo útil, nada como la simplificación extrema. También decir que estos niveles existen para todas las personas, independientemente de su sexo o de sus preferencias sexuales. La manifestación de estos niveles va a estar determinada por la esencia, la psicología y la personalidad de cada individuo. Aunque, para simplificar una vez más, vamos a hablar en términos generales. No obstante, en esta ocasión nos centraremos en la manifestación masculina, que es lo que nos ocupa. Además, aunque estos niveles se manifiestan en todas y cada una de las facetas de la vida, por motivos prácticos vamos a centrarnos únicamente a nivel de relaciones emocionales sexuales. Decir también que estos estados de consciencia no son algo rígido y homogéneo, sino que pueden variar en el tiempo dependiendo de tu estado de ánimo. Y, además, normalmente van a variar entre cada una de las facetas de la vida de cada individuo. Como ves, estamos hablando de un sistema muy sofisticado y, como ya te mencioné, revolucionario. ¿Empecemos? Nivel 1. Estamos hablando del estado de consciencia más bajo. Esto no significa que ese hombre sea mala persona, sobre todo porque esto no va a de juzgar a nadie. Sencillamente, es una herramienta poderosísima que nos da una valiosísima información sobre cómo este perfil masculino ve el mundo. La idea es poder empatizar con él en la medida de lo posible. Su emblema es la necesidad. Y todo va a tender a ser congruente con ese paradigma. Para hacerlo muy visual, imagínate una situación donde tu vida corra peligro. Es decir, entres en modo de supervivencia. ¿Cómo actuarías? ¿Sientes el miedo? ¿Cómo tu corazón se acelera? ¿Quizás empiezas a sudar, a temblar? ¿Tu respiración es más abrupta? ¿Cómo crees que vas a tomar decisiones en ese nivel de consciencia? Pues ya te puedes ir haciendo una idea. Sí, lo sé. Es un poco exagerado, pero es precisamente para hacértelo muy evidente. Si el emblema de este nivel es la necesidad, la fórmula es yo no perder, tú no me importa. Y nos vamos a encontrar con dos estereotipos. Si es un hombre con un fuerte carácter, va a tender al egoísmo. Su motivación es no perder. Tu situación no la tiene en cuenta. Si es un hombre con un carácter débil, va a parecer que te tiene muy en cuenta y que todo lo hace por ti, pero en realidad lo hace porque entiende que así no va a perderte. En realidad lo hace por él, no por beneficiarte, ya que de hecho muchas cosas que te ofrecerá en realidad no te ayudan. Ponerte las cosas en bandeja no necesariamente te hace mejor persona. Facilitarte en exceso no te permite crecer, pero a fin de cuentas eso es lo que a él le conviene. Que sigas ahí siempre. En cualquiera de los dos casos anteriores, va a estar contigo porque no puede estar sin ti. No, en realidad porque no puede estar solo, porque no quiere perder aquello que ha logrado contigo. Perderlo supondría un enorme revés para él, ya que confía, si es que podemos usar esta palabra en este contexto, en su aforo más interno siente, aunque no es consciente y jamás lo reconocería, que no va a poder reconstruir con otra persona lo que quiera que haya construido contigo, que en muchos casos es bien poco. Como carácter débil, es el típico caso de ese amigo que no se atreva a dar el paso y salir de la friendzone, por miedo a perder tu amistad. El típico pagafantas que te hace todo tipo de favores esperando a que hagas tú algún día lo que tendría que haber hecho él hace mucho tiempo. Como carácter fuerte, ese novio celoso que está más pendiente de lo que haces o dejas de hacer tú que de lo que realmente tendría que preocuparle, su propia vida. Lo único que está en su mano, aunque mirándolo bien, quizá en este nivel ni él mismo está en su propia mano. Como ves, tanto el egoísmo como la búsqueda de aprobación son manifestaciones de la necesidad, de la ausencia de autonomía, de baja autoestima. Es un nivel de conciencia de escasez donde cada momento es una amenaza, ya que la vida es cambio. El cambio supone abrazar la incertidumbre y eso se convierte en algo insoportable para un hombre así. Un nivel de conciencia que necesariamente conlleva matices y que no tiene por qué ser tan evidente o tan exagerado. Pero te pongo estos ejemplos, como ya te he mencionado, para que lo veamos muy claro. Nivel 2. Este nuevo nivel de conciencia es en sí mismo un cambio absoluto de paradigma. Alcanzar este nivel supone trascender al nivel 1 pasando del emblema de la necesidad al emblema de la independencia. Si en el primer nivel nos encontrábamos con un hombre inseguro, necesitado y que oculta todas sus carencias, bien aparentando poder a través de un fuerte carácter, bien buscando complacer a los demás a cualquier precio, en el segundo nos encontramos con alguien que apenas necesita demostrar nada porque se siente muy seguro y confiado de sí mismo. El requisito para que un hombre transcienda el nivel 1 es que trace sus propios límites. Mientras que en el nivel 1 la necesidad le obliga a abrirse para aprovecharse de los demás a modo de parásito, ya sea siendo demasiado complaciente o agresivo, en el nivel 2 es él mismo quien delimita a su persona tanto para definir su individualidad consigo mismo como para evitar, en la medida de lo posible, que se aprovechen de él. Es más, va a tender a compartir lo justo o lo necesario teniendo en cuenta que nunca salga perjudicado en ningún trámite y en mayor o menor medida la otra persona tampoco. La fórmula de este paradigma es ganar, ganar. Yo gano, primero tú ganas. Hablamos de un hombre que ha aprendido a ser autosuficiente, una persona que se ha demostrado a sí misma su capacidad para vivir, no solo sobrevivir, sin necesidad de nadie en particular, porque eso de no necesitar a nadie es un poco utópico. Lo reconocerás en ese hombre que es atractivo, tiene una vida interesante, tiene varias o muchas opciones, pero normalmente carece del bien más preciado, su tiempo es bien escaso. La respuesta primaria, básica, instintiva de este hombre cuando vea tus encantos femeninos será idéntica al hombre de nivel 1, solo que éste será capaz de contener sus distintos animales y canalizarlos de una manera más madura, más sofisticada. Sentirá tantas ganas de encalomarte como el primero, solo que éste tratará de transmitirte que no lo necesita, ya que no es un baboso arrastrado y te transmitirá que solo estará dispuesto a acostarse contigo si te lo ganas. Es decir, que si no haces méritos no le vale la pena. A fin de cuentas, lo hace por ti. Él no lo necesita, ¿verdad? Nivel 3. Una vez más nos encontramos en un nuevo paradigma que transciende exponencialmente al anterior y que paradójicamente puede asemejarse en forma al primero a pesar de tener un fundamento completamente opuesto. Si para trascender del nivel 1 al 2 un hombre tiene que establecer límites, los de su independencia, para alcanzar el nivel 3 debe deshacerse completamente de ellos en aras de poder expandirse. El emblema es la entrega y nace de la voluntad de expansión más pura, abundante, iluminada y pasional. Como veíamos, el nivel 2 se caracteriza por la autosuficiencia. Sin embargo, tras consolidar ese paradigma llegará a su vida el vacío. Esos mismos límites que había construido con su esfuerzo y de los que tan orgulloso estaba pasan a ser su prisión. Por mucha riqueza que produzca, por muchos contactos que haga, por mucho que destaque en cualquier aspecto de su vida, llega a la conclusión siente que tener más, acumular más, conseguir más volumen no es la respuesta. Al final, solo está preso dentro de los muros que él mismo construyó y de los que debe deshacerse para pasar al siguiente nivel. Hablamos de un hombre que se ha dado cuenta que intentar ser el pez más grande del estanque no le va a proporcionar la plenitud. Ha alcanzado tal nivel de conciencia que entiende que para crecer y trascenderse de nuevo lo único que lo frena son sus propios límites. Debe desnudarse, exponerse de nuevo, estar dispuesto a arriesgar su vida si es necesario, entregándose a los demás para expandirse más allá de sus confines. La fórmula de este paradigma es aportar. Yo solo me beneficio cuando te beneficio. Piensa en el sol, no parará de dar luz hasta las últimas consecuencias. Es abundante en sí mismo y lo entregará todo. Su cometido es iluminar por el mero hecho de hacerlo. Siguiendo con esta analogía, estamos hablando de un hombre con abundancia absoluta y que entrega sin siquiera pensar en ningún tipo de retorno. En términos generales, podríamos hablar de figuras tan emblemáticas y destacadas como Mandela, Gandhi, Dalai Lama, otras como Edgar Toll, Elon Musk y cualquier otro hombre cuyo altruismo lo defina por encima de todo. Un hombre al que el hecho de consumir sus recursos para el bien común le aporte energía y plenitud. En el sexo, es un hombre capaz de desnudar tu alma con la mirada, ver en tu interior tras cada gesto y fundirse con tu esencia durante interminables horas. ¿Te suenan cosas como el sexo tántrico o maestros sexuales como Mantak Chia? Para hacértelo muy gráfico, imagínate por un instante cuando ese hombre conecta con una mujer al mismo nivel de conciencia. Estamos hablando del efecto supernova. Esto me recuerda a la famosa frase detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y viceversa. Por cierto, y cambiando de tema que se está poniendo todo muy caliente, aclarar que los cambios de paradigma solo pueden ser graduales. Es decir, para que un hombre alcance el nivel 3 en alguna faceta de su vida, debe haber alcanzado antes el nivel 2 en esa misma área. Ahora que ya tenemos una idea clara del tipo de hombre que podemos encontrarnos allí fuera, ¿cómo discriminamos al hombre ideal del que solamente lo aparenta? Pauso el vídeo y déjame tu respuesta en los comentarios. Te espero. Pues bien, la verdad es que la pregunta tiene trampa ya que hagas lo que hagas vas a atraer al tipo de hombre que resuene conecte con tu mismo nivel de conciencia. Es decir, el tipo de mujer que seas va a atraer al tipo de hombre complementario. Por lo que, por mucho que te esfuerces por aparentar uno u otro nivel, el peso absoluto de tu naturaleza, tu subconsciente, va a predominar en el tiempo. A fin de cuentas, si no cambias a nivel profundo, acabarás volviendo a tu yo habitual, la cabra tira al monte. ¿Quiere decir eso que estás condenada a mantenerte siempre en el mismo nivel? Para nada. Se puede y te recomiendo evolucionar. Pero desde luego, si lo que quieres es avanzar, lo primero es saber cuál es tu punto de partida. ¿Te gustaría saber qué tipo de hombre atraes? ¿O lo que es lo mismo? ¿En qué nivel estás? Genial, porque he preparado un test en el que podrás descubrirlo muy fácilmente. Encontrarás el enlace en la cajita de la descripción o en la esquina de anotaciones. Pero antes de irte, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones porque en el próximo vídeo de esta trilogía te hablaré de cómo generar interés genuino en el hombre ideal. Ahora sí, puedes hacer el test. ¡Ojo! Te recomiendo que seas honesta. Genial. Déjame desearte mucho ánimo, más energía y que con los resultados que obtengas de las decisiones que tomes en el test, ya sean favorables o no, saques excelentes conclusiones.